Hola Romyplayers, ¿qué tal están? Bienvenidos a otro día por aquí, mi nombre es Romyplayers y estamos en otro directo de Dao, no son bien, me veo doble, me veo aquí, me veo en todas partes y me veo demasiado cerca, así que me voy a traer esto para acá, tú no me ves demasiado cerca yo sí me veo demasiado cerca, bueno, muy buenas Monkey y Clau, gracias por pasarte aunque estás aquí al lado mío, pero bueno voy a bajarme esto que después no me oigo nada a coger esto, corre, que sí, que sí, lo que tú quieras sí, 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 no te preocupes, le he cambiado el nombre, hoy no se me escapa bueno ya bueno, aquí estoy, que voy a bajarle el volumen, entiendo, si me quedo sorda, sordísima vale, ahora sí, ya puedo ponerlo, ya se ve, y todo que me, uuuh, que me quedo con el micrófono por aquí, muchacho, muchacho pero vamos a ver esto, qué ha pasado aquí, qué ha pasado aquí, qué ha pasado aquí oye, bueno, ya está, ya está, ya está, ya está, voy a hacer para acá a ver, vamos a guardar, mmm, qué ha pasado aquí, premio, premio ese debería comer, tengo que ver mi cima, nada ah, este tipo es otra caja ah, serás tú, no supongo, claro ah, iba a crear otra caja cajita tengo que crear un montón de cajas y no solo eso, como decía Juanjo, tengo que mejorarlas, tío o sea que me piden, mmm, Dios y ayuda para mejorarlas creo que aquí tengo cajas sí tengo cajas aquí o sea que no las veo mira que sí no sé si ves, tengo cajas ahí encima, ay aquí voy a poner suelo porque si no, no me deja poner más cajas también, ¿sabes? la gracia de este juego es así ves, la tengo que poner aquí y ya está, pues no sé, me añadí más cosas ¿qué? pero no empieces con Pagmurro a veces, eh por favor, te lo pido no vale uy vale me tobraron diciendo primero que comieron bueno, que ahí hubiera agua primero que nada pensé que había tirado la pila dentro de la lata te lo juro a ver vale hace gracia fíjate hasta donde llega sí, hasta donde llega mi mi gilipollez vale no iba a salir lo de los números que lo ganaron a ustedes y están ahí en la pantalla ¿cómo? soy retras ¿por qué? no vi porque se supone que no iban a estar aquí los números y los he dejado ajá sí, los he dejado ya, por eso, ya lo dejo muy buenas, Red gracias por pasarte ¿qué tal estás? muy buenas Adrián Mellet muchísimas gracias por pasarte ¿qué tal está? ¿tú crees? todavía es muy temprano, ¿no? bueno pues muy bien de viernes, la verdad tranquilita aquí por fin es viernes voy a comer, ¿verdad? debería y en la vida real también están como de ocho días ah, vale empecé que te hayas quedado así como me acabo de partir un diente qué chulo ¿te gusta el Nightbook? no me acordaba que estaba con mucha tarea y eso, ¿qué ha pasado? no, ya, hombre hasta llego yo hay que ser muy inteligente que hay ese hombre a ver, vamos a comprobar qué nos piden para mejorarla bueno, primero porque en la segunda se mejora ¿y se reconoce esto? ah no pero a ver ojo mi intención era no recogerla ¿vale? porque ¿por qué no? uy ¿por qué no? espérate que me he dejado el micrófono pero después muchos me dijeron que volviera ¿qué pasa? que mi memoria de pez hizo que al día siguiente justo ya habían pasado 24 horas pensé ¡ostra! la mochila y ya se la quedó el de la gasolinera se la habrá vendido muy buenas Jordan gracias por pasarte pero da igual no pasa nada ya saben que me duele que lo más importante para mí en este mundo son las mochilas me duele perderlas pero bueno ah, vale perfecto muchas gracias y nada crecé a leve en la tarea que viernes pasa nada hombre que mala influencia soy ¿eh? que va justo lo estaba comentando Jordan si es que primero porque no iba a ir vale esa era mi intención y segundo que cuando me dijeron vete no sé qué tal se me olvidó y cuando me acordé ya habían pasado 24 horas ya no estaba mi mochila no había nada así que pero no pasa nada de hecho estaba intentando mejorar ay por cierto ¿qué es esto aquí? mejorar el almacenamiento que tengo aquí y tal porque es que en serio tengo que tengo que mejorarlo todo tengo que saber que tengo ¿vale? tengo que saber qué armas tengo que me valgan para pues no sé para ese tío pero estaba mirando a ver ¿cómo se mejora? esto aquí es para poner el nombre ¿no? si tal si lo das hoy gracias vale no es como se mejoran tengo ni idea ay joder que lo pone abajo en una esquina tío se es gilipollas cuando te disparo lo mata sí hombre lo que me costaba antes imagínate ahora vale ay no espérate tengo tablones tengo tablones pero a lo mejor esta no sé si mejorarla bueno sí que era de las armas tengo tablones aquí aquí un sorteo de de YouTube ese pequeño cuadradito que ves debajo sí es un sorteo que se está haciendo en YouTube pero vamos a hacer la resolución aquí en Twitch que luego se resumirá a YouTube exactamente o sea lo he querido compaginar con el video de hoy ¿vale? para que puedan ver en directo las personas que están ganando porque si alguno de ustedes está participando que supongo que sí porque les he visto pues no sé me hace ilusión que puedan verlo en directo pero si alguno de ustedes lo está viendo resubido porque no ha podido estar pues no pasa nada porque yo lo voy a tener editado para ustedes en YouTube ¿vale? solamente era pues no sé por compaginarlo pues se sortean armas que por cierto las puedo enseñar ahora mismo por el video y así lo ves y te informas bien sí lo pasé ya está cerrado el sorteo ya pero le digo que si se habría sí en realidad ahí las enseñaba vale la voy a mostrar por encima nada más porque son las armas del bosque vale de este evento pero esperamos que ya está cerrado el sorteo muy buenas el pain gracias por pasarte ¿qué tal está? una cosita hemos visto quienes participaban y hay mucho listo que va de carota y con distinto usuario con distinto nombre ponen el mismo ID el mismo número de usuario y nosotros no somos tontos y lo que hacemos es que directamente esas personas no participan exactamente en ninguno de sus nombres no voy a decir quién es vale no voy a decir quién es sé quién es sé quién es la persona que o bien se ha hecho 20 cuentas distintas y ha puesto el mismo ID cosa que yo ya he dicho en todos los sorteos lo he dejado claro lo he dejado hasta en la descripción lo he dejado por todas partes no pongan más de dos personas con el mismo ID o están descalificados o sea no van a participar o sea no es que solo lo voy a poner una vez no es que no van a participar sí es de dos así que los que están son los que han venido limpiamente han dejado su ID en los comentarios han suscrito han dado like al vídeo etcétera pero los que he visto que iba bajando y había siete personas con el mismo ID no lo siento en el alma pero es que yo ya lo advertí vale bueno pues venga vamos a ir dando primer ganador o sea yo sé que normalmente este sorteo vale que es de YouTube en un vídeo los pondría a los cinco vale que de hecho si lo estás viendo en YouTube pues abajo te estaré dejando exactamente el minuto en el que está cada ganador vale pero aquí lo quería hacer un poco más ameno porque ya tengo el directo de hoy de Danosombie para ir explorando un poco la zona no he ido a la zona vale no sé si está todavía no la he explorado no he usado las armas vale que están en este evento así que voy a hacerlo hoy y ok mejor momento que para decir quiénes son los ganadores así que venga aquí se los voy a mostrar a ver para poderlo ver todo porque si no va a ser un río vale ahí lo tienen en pantalla a ver si lo están viendo un momentito a ver si le sale vale perfecto si le sale vale bueno aquí están todos los nombres vale todos o sea son muchísimas personas ya les he dado las gracias porque son maravillosos de verdad están todos ya saben no están las personas que se han pasado de listos y voy a ir dando de uno en uno pero son cinco gente son cinco participantes o sea cinco ganadores perdón o sea que aquí lo tengo a ver si lo puedo poner pasa que se me ha trabado ahora vale aquí lo ven son cinco ganadores vale bueno pues nada venga vamos a ver primero qué emoción aquí se lo pongo otra vez a poner sortear felicidades Jordan creo que eres tú el pavo Jordan no esa es tu cuenta pues si eres tú felicidades y si no pues felicidades al pavo Jordan muchísimas felicidades porque eres el primer ganador del sorteo que está en YouTube que ya sabes que si no sabes de qué estoy hablando pues pásate por el último vídeo de Da Una Zombie así que muchísimas felicidades bueno voy a ir aquí a buscarte vale para que no me salga de nuevo repetido a ver si te encuentro por aquí a ver aquí aquí estás vale perfecto pues nada te voy a borrar de aquí para que no salgas en el siguiente y pues te voy a copiar el nombre y te voy a poner para que sepas que eres tú el pavo Jordan vale muchísimas felicidades vale te traigo para acá otra vez ahora a ver que no no vayas al bosque aullante Romy ¿por qué? ¿es difícil o qué? a ver voy a poner esto que si no después me olvido vale no sé por qué no sé por qué me sales así pero bueno bueno digamos que sí a ver cómo dejárselos para que luego me deje el señor OBS gracias muchas gracias hola Javier gracias por pasarte sí puede que a lo mejor también el tweet no está muy católico o sea él va a lo suyo a veces avisa a veces no o sea que no te preocupes pues mira no sé qué has entrado ni de broma vale dale a la campanita y ya todo solucionamos es verdad es verdad de hecho no sé si lo puse por aquí espérate a ver no sé si lo puse al final bueno tengo dame suerte que eso ya saben que esto es porque desde el principio del principio del canal cada vez que yo estaba en directo nunca tenía suerte y la gente que me veía pues tenía mucha suerte así que si quieres tener suerte dale a dame suerte Romy y ya verás como como te da suerte pues no he puesto lo de beat por un día lo de la canción ya estaba puesto lo de beat por una semana ya también estaba puesto pues no no te lo he puesto pero el premio el premio pues no sé que podemos darle por el premio el mejor nombre siempre lo voy a hacer yo ni el bosque hoy antes ni a zona oscura ni a instalaciones es que no sé de dónde están hablando hola que chula hostia que me muero de hambre tío espérate a coger perdón adrame leche tu nombre no sé si estoy equivocado pero sale en el final fantasy 12 ¿verdad? en una invocación perdón no estoy mal yo es que soy muy riqui de final fantasy pero sale en eso es un dios ¿verdad? si no me equivoco adrame leche buscaré la campanita no sé depende de dónde me estés viendo si es en móvil o en ordenador si el ordenador la tienes justo debajo la campanita y el corazoncito y si es en móvil pues no sé uy vale voy a comer voy a comer voy a comer que si no muero muero hoy vale no lo puedo creer uy me puse tan nervioso de todo mira lo grande que es ahora mi amosaviento increíble ahora la cosa es voy a coger armas que dame esto que es lanza espartana oye pues no sé tiene buena pinta sí sí es de da unos zombies el sorteo se hizo en youtube vale lo tienen de hecho tienen aquí abajo debajo de la barrita de seguidores tienen la portada justo la portada del vídeo de youtube que es de esta semana es del lunes ya está cerrado por eso hoy estamos sacando los 5 ganadores ya el primero es el pavo y yordán y nos faltan pues los otros 4 seguidores también pero ganadores estás en móvil vale pues debajo del nombre te tiene que aparecer la campanita y el corazón si lo mejoras más es el doble pero esto es algo que me ha costado a mí mejorar esto de hecho vamos a ver qué le piden uy ah no ya hay ilusiones esta es otra caja no juegas pues te recomiendo que te lo descargues la verdad porque está buenísimo no sé qué llevarme ¿tú qué dices? habré ganado de momento no sabemos de momento el primero es el pavo yorda a ver venga vamos a seguir buscando por aquí a ver que no se puede llevar tengo madera como para hacer otra caja en realidad si quisiera pero no quiero es que está es brutal ay no tengo ropa ¿sabes por qué? porque se la quedó toda ay estos están guapísimos también es que tengo tanta ropa no sé qué ponerme es que me pongo de ropa a ver a ver a ver ¿qué me pongo tío? ¿qué me pongo? ¿qué me pongo? pues me voy a haber dejado la madera hace media hora pero yo soy así hola Luffy y Monkey gracias por pasarte bienvenido ¿qué tal estás? no sé qué puedo dejar yo voy a andar aquí hombre esta está guapa pero de la triada ¿sabes? si no me aquí lo pone porque no no tampoco aquí tengo un montón de agua tío ¿para qué quiero tanta agua? yo no lo entiendo a veces para aquí para aquí mira voy a gastar este porque al final está ahí y como que no ¿qué más me llevo? a ver ¿tú qué dices? me llevo estos dos la escopeta es súper lenta pero me voy a llevar la misma palanqueta esta y ya está de comida tengo encima así que tengo un montón de armas ahí que están venga voy a llevar esto no porque voy a ir a una zona tranquila tranquila entre comillas no tengo ropa se la hostia yo yo te la hostia a ver qué me dieron en la caja de pinzas este por cierto tengo para terminar la bici creo creo pues voy a mirar a ver qué me sale quiero ir a una zona chunga a ver si ya me dan las cosas que necesito para acabar las mesas no sé ¿eres el pavo Jordan? si eres el pavo Jordan pues eres uno de los ganadores si no pues de momento no voy a coger esto no no quiero plomo ay eres boba qué gilí eres a ver qué me hace falta por fin amanece dice que sí que sí que tenemos la bici tenemos la bici bien no me lo puedo creer tengo la bici si eres tú pues felicidades Jordan sí sí que doy suerte pues sí has venido y toma el primer ganador mire qué broma y ahora qué chulo sí pero si es que lo que me has mandado son grasas es que la verdad has canjeado dame suerte y eso para darle suerte suerte a Chela ah ah vale no sabía que había que cogerla para eso vale vale bueno pues voy a ir aquí a dejar los pernos de sobra y lo que he cogido porque lo he cogido sin querer esto no lo quería vamos a abrir esto a ver qué me han dado mira pues tengo botas ya para usarlas porque no tengo nada pero nada de nada uy equipar vamos a dejar esto aquí se pone nervioso el sonido del tío que me estás poniendo ahí fuera es muy difícil es que me parece feo porque has canjeado la canción de verdad ¿por qué? de nada ¿por qué? mira sí para eso sí quiero la bici para ir a la ingeniera porque si no vale pues no vamos entonces me están acojonando ¿sabes? a un nivel que digo hostia ¿en serio? da tanto miedo tanto ¿qué? mira ¿sabes qué? me voy a poner esta ropa ¿sabes por qué? porque ay que no la quería coger bueno esto no ¿qué camiseta? ay mira aquí tengo una camiseta bueno te voy a poner una normal pero bueno vale ya está necesito vendas venga voy a llevarme estas vendas perfecto si tardo media hora en decidirme bueno no pasa nada no pasa nada tengo sed pues mucha suerte para ti Javier Javier como quieras que te llame tienes que cantar que para eso me gasté mis puntos venga yo te llamaré Charles Javier venga a ver ponme aquí el micro espérate que si no me cargo todo a ver ponlo ahí venga voy a hacer una coreo y todo ¿vale? a ver así para que se me oiga bien aunque no quiero que tampoco se me pase para ponerme por aquí para no se pase venga suscríbete suscríbete dale like al vídeo suscríbete 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 dale like al vídeo y suscríbete porque he hecho el baile de las viejitas venga Dios mío si porque ya estoy mayor como para estar aquí sentada madre mía ya has canjeado tus puntos ya está venga ay que me muero de sed chiquilla se me muere de sed por favor por favor que se me muere de sed no puede ser no puede ser venga venga vamos a ver que nos sale así de primera a lo loco yo tengo hambre increíble increíble mira le gustan mis orejitas es que como soy disléxica no sé que estoy cogiendo vale si está aquí está bien así como medio acá no sé es que no se me ve las orejas da igual si es que tengo que graduar esto un poquitín ahí así bueno se ve más o menos si consigue puntos este es el bosque el bosque no quiero puntos si pero dónde también es verdad a ver que me quiero ir a una zona guay vale pero parece una zona guay tengo que gastar energía no si no no me van a hacer ni caso si el almacén espérate sentado ahí porque no vi el almacén refugio de podemos ser una ingeniera pero no me van a salir todavía ¿verdad? no a ver que me sale aquí si le doy a esto gente no olviden que si tienen touch prime pueden suscribirse gratis a un canal y que puede ser este puede ser este vuestro canal que elijáis con touch prime vale por si no se lo ha oído ha dicho de todas formas de vez en cuando lo va contando el nightbot que si tienen amazon prime o twitch prime sí bueno si tienen amazon prime lo pueden vincular a twitch y twitch prime y les sale gratis suscribirse al canal vale así vamos creciendo y lo que dice el nightbot es que si canjeas 100 bits elijes una canción para mi próximo baile porque he visto que xavier ha dicho cantando el frasquibri o el mandanga style pues vuelvo Romy te dejo que me voy a dormir un ratito bueno en red muchas gracias que descanses vale gracias por pasarte y que acabes la tarea tranquilito y bien así que un besazo chao canjea los puntos de suerte a veces te da suerte en la tarea vale por cierto voy a hacer un poquito de spam pasaros por mi twitch por favor que me quedan solo 5 5 5 seguidores para llegar a los 50 y poder ser ya afiliado en twitch os lo agradecería de corazón os quiero ah pero no Romyplace no mierda el nightbot se ha equivocado me voy a decir porfa bueno tu no mucha suerte red tu usuario o seguir solo bien no he equivocado es que es nuevo vamos a gastar puntitos Ana puntitos Kinimod Kinimod ya estará resuelto todavía estará ahí me voy a mirar venga siguiente ganador vamos a ir dándolo ya en lo que va bueno ya llego pero da igual venga ay lo que no espérate que no me veo o sea yo soy un poco lervis ahora uy porque no se ve ah claro si no la abro va a ser difícil bueno venga vamos a ver quien es el siguiente ganador que ya sabe que son 5 ganadores venga vamos a ver venga a ver mucha suerte vale era una buena Mario Alberto López porque eres el segundo ganador del sorteo de youtube de Down on Zombie muchísimas felicidades porque tienes esos pedazos de armas en serio felicidades voy a ponerte ya para que todo el mundo vea quien es el segundo ganador venga vente para acá vente para acá venga te pongo aquí uy que se me ha ido que le ha pasado ya sé lo que le ha pasado que está como una regadera el pobre ahora uy claro uy se me va se me va se me va se me va claro es que esto está como fatal bueno da igual es que estoy fatal voy a poner así ay que me he comido a Jordan ahora ahí está y punto y punto ah claro que ustedes lo veían que gire sí es pinchando en el usuario y te sale venga vámonos ¿quieres? no está bueno está bueno está bueno muchas gracias muchas gracias Red muchas gracias Red está todo destruido vale quiero ir a una zona roja o amarilla en plan como se llama o cortavientos o casa sediada y tal pero me tiene que salir por eso estoy gastando energía para que me salga no no hay forma no voy a ir aquí vale pero que tengo que gastar energía si no muchas gracias Red eres muy grande hola Mabri grande Mabri y casi que no lo gasto ¿qué? ¿por qué? ay Javier se me ha olvidado ah vale no no Mabri pone ganadores de sorteo pone ganadores de sorteo es verdad pone el puto Black Deezer tío pero si a mí me sale de uno zombie en serio o sea ¿por qué? ay qué mierda loco o sea Twitch está fatal gracias Red vales mucho muchas gracias Red ahora vas a tener el doble de suerte fíjate gente hagan como Red hagan como Red y háganme feliz dándole al corazoncito en mi canal perdón por lo que pasa no pero solo quiero llegar a 50 y ser afiliado y poder dar unos puntitos y demás por favor gracias ahí te lo he puesto a ver joder tío es que se me se me ha olvidado mira acá han todos los bandidos este si quería ir yo solo me quedan cuatro bien venga venga voy a coger un arma tocha para los que se preguntan vale que son muchos y si lógicamente me están viendo ahora en YouTube ahora digo da igual yo me he entendido Romy porque llevas armas tochas a las zonas de mierda vale gente porque las tengo o sea podría ir y dejarlas como en el last day y dejarlas ahí guardaditas pero para una vez que las quiero usar que me quiero enfrentar a la gente ahí como si fuera yo aquí un semidios lo de Sergio es una exageración madre pedazo de arsenal que tiene Sergio en el sector 7 ojo o sea a eso me refiero vale que no o sea pues tenerlo que te da la gana vale cada uno puede hacer lo que le dé la gana con sus armas yo he perdido de salca para el otro bandido pero que a ver que yo prefiero gastármela si lo tengo aquí hola no no que dice correr correr da igual ya luego iré caminando porque porque yo soy tonta tío que hago si lerda yo si puede oye pero si tienes montones de armas y no puedes matar al gordo ese compañero lo matas no a ver que no es que no lo haya matado no haya podido matarlo es que salí me no sé me vieron como cuatro personas dos ¿cómo se llama? dos luciérnagas todo el mundo no me dejaban pasar y morí lógicamente pero se lo pasa a cualquiera teniendo el arma más tocha porque no podía huir pero vamos que no lo he intentado pero así es como es hay que darle duro y y tener un arsenal yo soy muy fan ya saben que yo siempre tengo arsenales de armas cada vez mi almacén aquí es mi arsenal de armas pero hay que ir gastándolas no digo en una zona verde en una zona amarilla no pero en una zona roja pues sí está bien así te la pasas rápido no sé es mi teoría gente saqueamos los saqueadores me pongo en un modo de concentración que flipas vua la 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 mira toma ya muchas gracias estaba ya vacía ay pero si no tengo mochila tío no tengo mochila ¿yo sin mochila? yo sin mochila es que no puedo todo estar ahí mirando a ver a ver es que si no no me oyen si me oyen vale si intento abrir esto viene ves no mierda he salido idiota no se responde o no no por favor no 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 por favor no 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 vale no ah ripo oídos si seguramente casa sediada voy a bajar aquí el volumen hombre no ripo oídos miren ah vale joder es que por qué por qué por qué no quiero morir por favor no 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 ¿se han visto cómo ha bajado la vida? a ver si lo logro matar no vale ostia pero cuánta gente viene aquí por favor pero si seguía disparando a los nervios por favor pero por qué son tan crueles conmigo nos deja sordos pero los crueles pida la ganta pero los crueles somos nosotros jordan yo perdí los oídos hace todo tiempo mentira pero que no tengo más vendas ahora sí ahora sí no problem no problem y si tenía que esto cura la mierda mira cachito a cachito ya está ya se está curando ya se está curando ya me he curado no problem si si las dos las dos cosas es efecto de cámara porque es verdad que esta cámara te da como color rojo pero se ha puesto colorada de tanto gritar tío que me ha dado esta puta mierda los pichos hola mira una belleza dale dale nada adramelich adramelich mira por cierto dijiste que tu nombre adramelich es de un demonio y un rey por cuál de los dos te lo has puesto tú eres más demonio o más rey gracias avión tío que quiero coger la ballesta no me deja se la cago vaya por dios no me deja vale ya está esto quiero no necesito si no lo cogía qué pasó pues que casi muero adramelich eso ha pasado nada voy a volver a casa primero a buscar una mochila nunca la he visto gracias a Dios mira jorda es ver una cucaracha y vengan unos gritos o no hace falta hacer una cucaracha el otro día por la noche vio algo así un trozo de tela negro en el suelo y yo estaba tan tranquilo y de repente ahhh qué es eso y era un trozo de tela me paró el corazón cinco veces no me está haciendo gracia yo tengo una voz muy finita que es porque está muy alta que está muy alta y esto está muy bajo lo tengo que poner aquí para que se me oiga sí pero soy pobre ¿no lo quedaron? yo me tengo más para acá para que se me oiga que sí pero que no se te ve coño fin de la mierda ya no quiero más pollitos para ti pero bueno red compañero pero tú no te ibas a dormir claro me está leyendo desde aquí de mí como en todo el mundo y es mejor que dormir bueno al menos te echas una risa se te ha caído el directo bueno no pasó nada no he muerto es lo importante no he muerto no he muerto hubo casi una F casi no no internet va pésimo o el 2 también en lo que estaba caminando vamos a mirar el tercer ganador tercero no 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 puedo decirlo Mario Alberto te va a buscar Mario Alberto Mario Alberto López no no Mario Alberto López va gracias por participar ahora venga a ver quién es el tercer ganador de este pedazo de sorteo sin contar los gallos que me salen ah pues entonces con mi voz creo que no te está relacionando con tanto grito y como te vas a relajar gracias Jordan felicidades Corzan Capta muchas felicidades eres el tercer ganador de este pedazo de sorteo felicidades bien bien tapo aquí te pongo aquí no sé qué estoy haciendo hola gracias tres puntos ahora ahí lo mío no es centrar las cosas quedé claro pero bueno hola felicidades bueno yo iba a ponerlo aquí sabes pero yo soy soy así especial bueno cuánto le queda una hora por menos 15 minutos es que no tengo energía bueno entre poco ya bueno bueno ya sabes que los requisitos eran nivel 20 vale mínimo nivel 20 pero vamos que los que juegan mínimo pero Jordan tú eres nivel 20 porque creo que no es el primero que gana ¿no? o sí no 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 es el primero que gana por lo menos en Twitch ha ganado una o dos veces y luego suscrito al canal dale like al vídeo bueno y dejar tu idea que lo dejaste lógicamente y para más posibilidades tienes que ser honrado como Maveri vale Maveri sabes que te quiero un montón ya que no tengo emoticono pues lo hago yo bueno ya estás en el clan de las de bueno creo que sí que ganó el de las de pásate por el por el clan si si por lo que sea no puedes cooperar porque no tienes tiempo porque ves que estás muy apurado no vas a poder avisa también vale porque estamos dándole a tope todo es que a los 10 días sabe porque hay gente que quiere entrar en el clan y necesitamos gente activa sabe a los 10 días no es porque tengamos nada en contra tuya ni nada sino que a los 10 días vamos renovando claro y es para todos que yo reconozco que la temporada pasada no entré durante 120 días pero tú eres mod no pero da igual aunque yo no entre durante 10 días se me echa a la calle igual que a Maveri que también es mod igual que a Sergio que también es mod si alguno de nosotros fallamos 10 días a la puta calle ya Jordan ya lo sé por eso tú te has ido pues porque elégicamente de todas formas tú me dices a mí que no podías seguir jugando pero no pasa nada justo eso busca Romy busca Clip Studio mi diseñadora me hizo el diseño de personas ahí ¡uh! lo voy a apuntar ¿para qué? no sé dónde Clip Studio ¿para qué? para diseñar emojis por ejemplo pero estaría bien a ver hablo desde la ignorancia porque yo pues como pueden ver tampoco que tenga muchos seguidores ni tengo cash ¿vale? pero me gustaría no sé estas cosas así que salen en la pantalla cuando dicen hablando y tal me gustaría tenerlo estaría guay sí, sí que brito el corazón nada me gusta ¿en qué juego? ¿a qué te refieres en qué juego? en el last day perdón Xavier estábamos hablando del last day que tenemos el clan del last day de Romy Players Romy Players Romy Players y por eso le decía a Red para que no o sea para que se conecte y no tener que echarlo porque los 10 días habría que echarlo y meter a alguien en un juego eso es eso ya me perdí dice que a ver no es que te obligues a orientarte sino si tú ves que quieres seguir jugando que quieres seguir dedicando de tiempo pues sí te animo a que a que sigas colaborando y si ves que estás muy superado que no puedes seguir lo que sea pues me lo dice nos avisa mira yo voy a estar un tiempo sin poder jugar y es que en realidad todo va enrotando ¿sabes? porque la gente no siempre le puede dedicar tiempo es lógico yo tampoco en Star Wars ¿te refieras al juego que tú me me recomendaste? mal vale porque perdí todo el rato y le cogí coraje si te refieras a ese no pasa nada Red tranquilo vamos a correr ya yo he de reconocer que le estoy dando caña porque estoy con el con los contratos y demás si no no le hubiese dado tanta caña sinceramente hola Alex Somón gracias por pasarte ¿qué tal estás? buenas Alex eres mi Digimon favorito es que la caña es porque los Digimon todos tienen no si ya soy de esa generación Digimon claro me gustaba bastante aunque era de Pokémon pero me gustaba porque tenían no sé qué pero estaba guay lo de Digivoluciona estaba súper ¿no te acuerdas de eso? espérate mi mataca es que era no ¿entendiste la referencia? desde el cariño que es broma que a lo mejor te ofende o lo que sea y es broma es porque como acabas en On pues Alex Somón Digimon simplemente lo abro ay hostia había hostilado al micro si me supongo que es de estrategia en plan que tienes que dedicar el tiempo porque es que no tenía tiempo lo poco que entraba pues me me crujía no sé nada la temporada me dejó con ganas de más pues mira yo he de decir que el último directo estaba súper baja de nivel y ya voy 26 ¿puede ser? 26 de temporada quiero decir o sea está muy fácil subir y te dan una de cosas que yo me quedo flipando o sea está súper bien pero vamos que yo entiendo que hay veces que no no se puede porque el anterior por ejemplo yo la abandoné por completo no podía o sea que no pasa nada ahí estaba escondido aquí a ver si tengo que pueda usar pues tengo esa arma siempre pues no sé no sé escucharte aquí no tengo nada interesante tengo que buscar cómo era la voz de Agumon no sé si los que si los que estáis en el chat habéis visto Digimon pero la voz de Agumon en español de España era muy cómica porque era como así como ¿sabes? como de no le pegaba a un como un dinosaurio pequeñito y tenía esa voz no sé qué no le pegaba para nada tengo que ver a ver cómo era el latín la voz 80 en el last day te refieres yo soy 82 soy 71 sí yo bueno no sé cuánto tiempo llevo la verdad mirense por 10 si no había encima ¿cuándo ahora? no, no, no me refiero claro, claro una de cero una de cero pues mira no estaría mal sí no podría entrar hasta el fin ay sí pues no no sé si digo la tuya no estaría claro pero aquí si no se trata nada bueno no sé como tú veas no sé como tú veas personajes son bastante fuertes y no en Star Wars es verdad la voz de Krilin uff cierto ah que lo estaba leyendo el comentario de abajo vale, perdón vale, a ver que es que estaba yo mirando a ver que llevo encima no, me tengo que llevar una mochila, tío me voy a llevar una mochila urgente urgentísimo sí, pero esa luz eso no sé eso no voy a llevar yo Alex Somones EJ como yo por cierto ¿les gustan las orejitas? me las he comprado hoy están súper chulas y tengo otras más pero las seguiré enseñando uuuh uuuh gracias Hostia Man gracias uuuh Jope ¿por qué coño te pones aquí? ponte aquí uuuh muchas gracias Hostia Man que grande eres tío en serio te voy a poner aquí Hostia Man eres lo mejor ala eres lo mejor es que siempre me salen tacos tío eres lo mejor dilo, dilo, dilo eres lo lo puto mejor Hostia Man Hostia Man eres muy bueno muy buenas Hostia Man y muy buenas a todos Juan el Espía que ya lo he visto por ahí que vienes a espiar muchas gracias por pasarse así que ya saben denle aquí al comando seguir o canjelen los puntos porque si son uuuh pues no van a tener puntos de suerte y suerte para todos suerte muchísima suerte para todos por favor muchas gracias por pasarse pero a ver que quiero saludar a la gente que es que yo veo que está muy rápido hola Aarón hola Dacit hola Hostia Man hola Hostia Man hola Hostia Man hola es que tengo que configurar bueno ya preguntar a Hostia Man ¿cómo haces tú? ¿cómo haces? hola Slayer ¿cómo haces para que yo pueda poner seguir y bueno me supongo que tengo que poner el comando de seguir y el nombre de la otra persona porque no me sale hola un roaming player muchas gracias Zapato Veloz me encanta tu nombre me fascina tu nombre Zapato Veloz oye cuidado que tenemos aquí tenemos aquí un concurso de nombres originales Zapato Veloz ojo estoy ahí con el abocatito chiquito el abocatito chiquito tiene su función el abocatito chiquito y el Zapato Veloz están ahí 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 a ver de aquí al final del directo a ver quién es el que va a ganar vale si le dan ah vale lleva siete días pues entonces tienes puntos de sobra para coger suerte uy espérate ¿cómo que te escribo en el chat? ah vale pues hola uy espérate oa no hola efe ¿qué ha pasado? efe no 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 efe no por favor estaba yo aquí cogiendo mis cositas que me iba bueno uy espérate estaba leyendo estaba leyendo y digo ¿dónde me he ido? ay putola de verdad te odio he vuelto por aquí ah vale vale puedes que te aproveche pones adcom seguir nombre seguir a nombre a ver me he perdido espérate 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 pones adcom seguir nombre seguir a nombre algo así no sé si me explico sí vale bueno voy a probarlo voy a probarlo a ver te voy a copiar lo que has dicho tú a ver si me salga sí se supone que si pongo así y pongo no sé por ejemplo hostiamán claro pero tengo que poner el arroba una pregunta no 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 ¿seguro? sí a ver voy a probar no ni puto caso me ha hecho pero bueno pasa nada habrá que configurarlo claro a lo mejor tengo que configurarlo espérate se me está yendo este tengo que ver wow jordan lleva 18 días siguiéndome pero eso está mal porque jordan está mal jordan lleva mucho mucho más siguiéndote a ver lo voy a poner ¿cuánto tengo que hay que poner? tienes que poner forowage está mal porque ponen lo que le da la gana vale y a mí también me ha pasado a ver que me ha salido a la casa sediada tío hace una hora o algo así ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde estás? dice que hay un mes y yo llevo siguiendo yo soy el primero que le siguió no tiene sentido yo pensaba que te referías al foro no no me refiero a a que yo pueda poner seguir vale para que la gente siga por ejemplo a hostia más vale ya están siguiéndole y suscribiéndose a su canal pero no lo sé ah la casa sediada vamos a darle a caminar anda eso no sé quién lo puso ah tienen dos cuentas ah puede ser entonces puede ser que sea eso otro día te lo digo por privado como se hace que es un comando concreto y no me acuerdo bien vale vale perfecto muchas gracias gracias a ti hostia man vales mucho gracias a ti de verdad mira somos 15 personas muchas gracias eres el puto ama las cosas como son vale no me sale ahora ah no si esto es tu directo tu esto Dios mío no sé lo que digo ya vale pero nada gracias Juan muchas gracias me voy a seguir yo volveré a ser spam ahora que somos más perdón no dale a seguir ya le puse que digo que me quedan cuatro personas para llegar a los 50 y ser afiliado de Twitch agradecería muchísimo que esas cuatro personas me siguieran eso de vos y porque no nos sale la mom no sé que por favor que me sigan en Twitch de solamente darle al calzoncito no pido nada más y os lo agradeceré eternamente gracias muchas gracias hostiamana que tengas un muy buen viernes por lo que queda de viernes y un precioso fin de semana y muchísimas gracias por pasarte por aquí por traer a tanta gente bella y nada que nos vemos otro día por tu directo un besazo si ya con esto no se activa los pero que le está pasando a la mierda esta porque no me ponen los amos esperen esperen no me estoy enfadando gente me estoy enfadando me estoy enfadando bastante voy a mirar yo que está pasando aquí que está pasando es que a veces no sé si si la pasará a otro eh te la voy por aquí si no no me entero a otro streamer pero se me desagritan y no sé que coño les pasa gracias Juan gracias Juan eres grande Juan vale oro eh Juan y gracias Joky Joky muchísimas gracias por seguirme si te he visto te he visto en los directos de Ostiaman eh Javier le tienes que pinchar en mi nombre ver información y ahí le das a seguir al corazoncito en mi canal de verdad gente si llegamos en este vale perfecto nada estaba probando si llegamos en este o sea para el próximo directo no sé hago lo que me pidáis de verdad hago lo que me pidáis cantar una canción lo que sea si si gente gente síganle vale porque si llegas en cuenta tienen que cantar la canción de suscríbete con mail incluido os lo prometo si si os pasáis por mi directo yo lo suelo hacer más o menos a las 5 horas canarias o sea 6 horas españolas y ahí estaré y haré lo que me pidáis os pasáis y me decís oye que yo te di el corazón y quiero que hagas esto sin pasaros sin pasaros que no quiero que me ganen pero ahí lo haré ya son 48 ya son 48 lo que sea maveris lo que sea maveris ya está te estás dando cuentas ya yo cumplo mi palabra maveris lo que sea vale pues gente lo tengo bien puesto vale es verdad que me parecía como Disable vamos gente que quedan dos nada más no sé qué está pasando vale pero no sé por qué no me ha salido de lo de los rides hasta hace un momento me salía de Hostia Man es que Hostia Man no ha petado de una forma que no ha petado tanto de Twitch sí es que ha sido eso vale te pongo eso otra vez aquí por aquí vale bueno gente seguimos vale Jordan ha canjeado la canción venga tengo que bailarla pero en alto sí pero espérate ah tengo que ir con el móvil venga como la barra sí venga ay espérate uy perdón no se me ve no se me ve espérate entonces me tengo que traer conmigo ¿se me ve? aquí no se me ve espérate hago un poquito si tuviera cuenta si tuviera cuenta Prime ya lo hubiese gastado aquí en este canal yo es que soy pobre relo ¿cierto? pero te voy a cantar ¿cómo lo vas a hacer? yo que sé no llega no llega mierda pues dámelo tú no llega vale grítalo suscríbete 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 dale like al video suscríbete wow wow suscríbete suscríbete dale like al video Y suscríbete ¡Hostia! Que se me va a tomar Por favor ¡Bravo! Se me ha ido el móvil ¿Ya son 49? ¡Ya son 49! ¡Se viene el baile de monkey! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Somos 50! ¡Somos 50, gente! ¡Somos 50! ¡No me lo creo! ¡Vamos a ponerlo aquí! ¡Ya! 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 ¡Me da igual que me diga el lightbot! ¡No! ¡Bieee! ¡Te voy a poner así! ¡Te voy a poner todo! No sé lo que sea Me siento estafado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque me pidió una cuenta de Twitch time Pero es que yo no tengo más Red no tengo, de verdad ¡Ah! ¡No me he enterado! ¡No me he enterado! ¡No me he enterado! ¡Vuelve a bailar, Robby! ¡Venga! Tienes que bailar O en tu directo No, no, no Yo prometí en mi directo Tienes que pasaros por mi directo Y yo prometo que lo que me pidáis Lo hago, ¿vale? ¿Qué bailes? Mira Mañana por la tarde ¿Mañana por la tarde vas a hacer directo tú? No, no, no Mañana por la tarde Hago directo, ¿vale? Venga Hago directo, ¿vale? Lo que me pidáis Pasaros por mi directo Y lo que me pidáis lo hago Sin pasaros, ¿eh? Que os conozco Y sobre todo a ti, Maverie Que te conozco, ¿eh? ¡Qué bien! Sin pasaros ¡Ay! Ay, que bailar Ay, como se ven el directo 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 Empeyate ¿Qué vas a hacer? Perdón Me ha pegado Socorro Perdón, es que tenía que hacer captura Porque esto luego tengo que... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Perdón, perdón Voy a guardar esta captura, en serio O sea, madre mía, madre mía, ¿esto hay que guardarlo? Llego a los 50 y me golpeé ¡Ay, qué mierda, no salió! Bueno, no pasa nada, no pasa nada Gente, si alguien lo puede coger ¿Vale? Por favor, ese momento Que nos subo esta verdad Está uno zombie ¿Vale? Muchísimas gracias, ahora en serio, ahora fuera Bruno Muchísimas gracias a todos los que me han dado seguir De corazón La pena es que va a salir el último solamente Pero todos los que... No, me faltaban 5 A estas 5 personas que le han dado Se han molestado en ir a mi canal A darle al corazoncito Que es algo tan sencillo como eso Pero que a la gente le cuesta Muchísimas gracias, de verdad De corazón Y nada gente, que es que lo he puesto ¿Vale? He puesto el nombre Lo estoy mirando Pero no sé por qué me sale Black Desert Mobile Lo he puesto 3 veces por lo menos ¿Vale? Pero bueno, es que es así Twitch va como le da la gana Pero bueno, no se preocupen Gente, Monkey subirá una captura Con las últimas 5 personas Por lo menos para agradecerlo Y lo subirás a tu Instagram ¿Vale? No lo puedes etiquetar Porque a lo mejor no los encuentras Pero para que lo sepan Es como un last Pero un poco más currado Un poco más Es súper currado Zapatoveos Que estás ganando El... ¿Cómo se llama? Es que estás bien Perdona Yo estoy viendo Lo sabes Me la llevó Me la llevó buena Perdón Perdón Yo fui el 46 Es verdad Red Serás el primero a ser nombrado Vale, venga Vamos a dar ya el siguiente 48 Espérate que me lo voy a preguntar No, te salen Te salen, te salen Ah, me salen Te salen, te salen No te preocupes Esto no es YouTube Vale, te salen Venga, vamos a dar el siguiente A ver, voy a poner este por acá Aquí OBS Venga, pete para acá Ay, mire Y tú te vas por acá Vale, ya A ver Aquí Si no, no veo Vale, Corsan Te voy a buscar Para quitarte de aquí Para que no se lo has repetido ¿Te imaginas que salgas dos veces? No pasa nada, Yoki Lo importante es que te pases por aquí A saludarte Tienes una risa El juego Si te lo quieres descargar Pues mira Y si no, no pasa nada Ay, no pasa nada Es que te acabo de leer, Yoki No pasa nada Dale caña Last day Pero esto es porque Hice un sorteo De verdad Me van en YouTube Y he aprovechado Ay, de verdad Sigue, sigue, sigue En serio ¿Estás bien? Joder, vaya hostia Le he dado, tío Lo he dicho Que vale Que es para la gente Que tiene un juego Que está jugando Y tal He hecho un sorteo Y hoy estaba dando Los ganadores Vale, aquí los tengo todos Estaba quitando Corsan Captan Venga Vamos a ver quién es Él No sé por qué Miro hacia la cámara Si no me está viendo nadie Venga, vamos a ver quién es El cuarto ganador Venga Mucha suerte a todos Vale, a todos, 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 todos Que son bastantes Felicidades Chantal Drass Muchas felicidades Porque eres el cuarto O la cuarta Ganador Ganadora Del sorteo Así que voy a coger Sorteo Sorteo Madre mía Pobrecito Pobrecito Vale, venga Vamos a ponerte Vamos a ponerte por aquí Y vamos a seguir Porque si no No vamos a terminar hoy Que quiero llegar Vale Yo no sé por qué Esto se me ha ido para acá Ahora ¿Quieres ganar? ¿Y cómo vas a ganar Si no participas? ¿Red? ¿Quién? Chantal Drass Sí Sobre todo Para dos chinos Hostia Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Eh Solo tiene que ser nivel 20 Yo creo Sí, nivel 20 Y participar en los sorteos Normalmente en YouTube Siempre es suscribirse A mi canal de YouTube Eh Dale like Al video del sorteo Y dejar en los comentarios Tu idea Vale, yo siempre lo explico Cuando el sorteo Así que no No hay pérdida Vale, Jordan Perfecto Mándale un saludo De nuestra parte Sí, porfa Lo que dijo yo aquí Por dos Espera, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? A ver Dice, ah, bueno Si me toca algo Quizás me bajo Hombre Si te lo bajas Te lo curras Y llegas al 20 Dices, bueno Pues ahora voy a participar En el sorteo Y te llevas algo Oye, pues perfecto Porque la verdad Que son regalazos ¿Vale? Lo voy a enseñar Lo que está diciendo Este hombre ¿Vale? A ver si hoy se abre Esto sí va un poco Con la ¿Vale? Pero bueno Vale A ver Lo tengo por aquí Vale Estábamos sorteando El arco El arco de guarda forestal Látigo de hermanas Del bosque SKS trofeo Del bosque Vale Sorbente Escopeta De laceración Y no sé Qué más era A ver No sé cuántas he dicho Vale Ya está Era eso Ah, no Perdón Perdón La tengo yo La tengo yo encima Vale, perdón Yo con una semana En las day Logré ser Nivel 30 En las day En una semana Y poco más Polines ¿En serio? Madre mía Perdón Jordan Pásate otra vez Porque va a ser un directo Ahora De Rock and Lee ¿Vale? Ah, vale Es que hizo uno De Overcooked Ahora de Star Wars Y ahora lo hará De Rock and Lee Es que es verdad Serenita está a tope Ahí, ¿sabes? Vete Pásate Salúdala Y saluda a nuestra parte Que no podemos pasar Para ahora Ay, que no puedo Que tengo que volver Da igual Luego en la base Les enseño la otra arma ¿Vale? Es muy fácil Yoki Sí, es muy fácil Muy fácil En cosa de No sé Una semana ¿No? Sí Una semana más o menos Ya llegas al 20 Sí Es que Son misiones chorras Que vas haciendo Vas consiguiendo puntos Vas subiendo de nivel Vas matando zombies Como las de y vale Pero es muy fácil Llegar al nivel 20 Luego ya puedes participar En todos los sorteos Porque hacemos sorteos En YouTube Y en Twitch O sea que hay Múltiples posibilidades De ganar Así que yo te recomiendo Que te bajes este juego Porque en serio Merece muchísimo la pena De verdad Yo es que he jugado Porque todo lo que Fueras formear Me encanta Pues te lo recomiendo Pues sí Mira qué hago Corro Que es que tengo 26 Me va a dar correr Si no No llego nunca Pero luego tienes Que volver a casa Sí Me da un poco de miedo Porque aquí es verdad Que puedo morir Puedo y seguramente moriré Vale Así que tú me vas Chivando el chat Porque ahora voy a estar Súper concentrada Vamos a ver A ver cómo voy Uf De agua mal Muy mal De hecho puedo morir En breve Aviso A ver ¿Dónde está el agua? Aquí Tengo que coger la gente Porque si no Si no me veía espatada Vale Bueno Aaron Muchísimas gracias Te he dicho Aaron No sé por qué Aaron Se me da una puta pinza En serio Aaron Muchas gracias por pasarte Muchísimas gracias Por estar aquí Y nada Que te aproveche Y Y si cuando termine Como estamos por aquí Pues no olvides Pasarte Y si no pues nada Estaremos por aquí Siempre Siempre estaremos Dándole a todo A Down o Zombie A Last Day Y a todo Es Sí En realidad Sí es más fácil Sorte de nivel Está mucho más currado Tiene más sorteos Más regalos De hecho de Last Day Pocas veces he visto Que den regalos Tan fácilmente Vale Yo la verdad Que lo recomiendo Porque yo empecé En Last Day Y luego Vi a Down o Zombie Y la verdad Que a Down o Zombie Pues te roba más la vida En el sentido de que Es que te dejan Súper enganchado Vale Bye Aaron Gracias por pasarte Chao Preparan la CF Será cabrón el Juan El espía este Puede recuperar objetos Ah Sí, sí Es verdad Es verdad Tienes razón Jordan Gracias por recordarlo No me acordaba Sí No te preocupes Con sacar la temporada Si esto es porque Yo tengo que hacer El sorteo Tengo que tal Y yo Quería probar Porque tengo la bici Eso sí Vas a tener una bici Te lo tienes que currar Bastante para conseguirla Pero tengo la bici Por fin Después de tantos meses Y quería probarla Que no la he probado Por cierto Pero Vamos que Que termina la temporada Sin prisa Venga vamos allá Preparan la CF Claro pantalla dividida ¿Se puede? Hay un infiltrado Sí, se llama Juan También A ver si no me he equivocado Yo creo que no Sinceramente no me acuerdo Vinimos una vez Con Juanjo Que se me ha olvidado Vale Red Nada Gracias por estar aquí Un besazo Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Como era Ah, sí Ya me acuerdo Guau, pero Vamos a morir Vamos a morir Y encima voy con un laugh Terrible, ¿eh? Un laugh terrible Bueno, Red Te hacemos pasarte Un máquina Un crack Un tilda Un apoteosis Una leyenda Un caldo primigenio Grande Vale Se sacan bandidos Jordan dice que te guía Ve guiándome a mí Dice habla con el campesino Yo te guía Jordan vete diciéndoselo Y yo le voy diciendo A la media cabecita esa Que se ve por ahí Y el trono Yo te lo voy diciendo Está para arriba No puedo Habla con la esposa Del campesino Voy, voy Ustedes vayan guiando Que yo se lo voy diciendo Vale Ella no puede levantar la cabeza Porque si no Con la mano No, porque va con detraso Ya hable con Con la mujer Sí, sí Ella va matando Vale, ¿ahora? Hay cajas de munición Junto a la casa Tráela Vale, ya me acuerdo Son dos Tengo que ir agachada Creo Guau Ah Ya, es esta Es esta Entendé que el chat Va con retraso Vale Dice que te agacha Cuando vayas a por la munición Cuando vayas a por la munición Es que te agacha Cuando vayas a por la munición Es que te agacha Voy viejo Voy viejo De los cojones Tío Tengo que tener cuidado Porque me vienen por todos lados Ay, no Ay, no No me da tiempo Voy pidiendo disculpas Por la pérdida de oído Que vais a pasar al baño Porque a ella le gusta gritar No me gusta gritar En el juego Vale, tengo que quedarme aquí agachada Y esperar a que sea en la vuelta Creo A ver si se va Intentó tener siempre la vida Por encima de la mitad Vale Joder, tengo que empezar de nuevo A abrirlo Me cago en la leche Por cierto, gente Quedaros por aquí Porque queda un último ganador ¿Vale? Sí Sí, esto no se traba Ya, me va con mucho laje Mierda Ahora es que hay bastante gente delante No Bueno, cuando Romeo cambie Lo digo, ¿vale? Sí, porfa Tengo que comer y no tengo comida 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 No puedo abrir la puta caja No No Joder Es que se me traba fleje Más o menos mal Vale A ver Vale Me voy a quedar por aquí A ver si cuando vaya No me ven Se viene F ¡No, Juan! Si querés una F Desbloquear el emoticono Gente, corré, corré ¡No! El movimiento es punto Lo tenés Yo lo voy a desbloquear ¡No! No llama la gente No me da tiempo 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 Tengo que esperar a que se vaya, no es una pregunta, no es una afirmación. Vale, porque ya la tengo abierta, tengo que coger la munición. Vale, vale. Pero, levantate. Toma viejo, de mierda. Vale. Es que se laggea un montón. Destruye el altar de la banda. ¿Y dónde coño está el altar ahora? Dios mío, de mi corazón. ¿Tú ves el lag con el que voy? Vale, pues ahora tengo que matar a toda esa gente. Ánimo Romy, tú puedes. Debería poner un de estos de Ánimo Romy. Ánimo Romy. El nombre de él mismo. Bueno, llevamos un ratito, Juanjo. Pero gracias por pasarte, Juanjo. Gracias, Juanjo. No te puedo leer, pero gracias, Juanjo. Él es grande. Perdón. 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 Perdón, Jordan. Perdón. Perdón, Jordan. Perdón. Perdón, Jordan. Dice, cuando acabes la de la munición tendrás que destruir una clara. Tienes que usar un francotirador o algo que tenga alcance grande. Perdón, Juanjo. Perdón, Juanjo. Tu mierda. No puedo. Pues lo he estado mirando, Juanjo. Él tiene muy buena pinta. Lo único malo... Perdón. No puedo. No puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar, ¿vale? No puedo. Tu abuela, tío. ¡El puto helado! ¡No puede ser! No puede ser, de verdad, no puede ser, no puede ser. No, no me jodas, no me jodas. No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, que muere todo. No me jodas. No puede ser. ¿Con arco será suficiente para los otros? Sí, pero es que primero tengo que matar a esa gente, sos desgraciado. ¿Y no tienes mejores prendas? No, no tengo ya. Pues con el jarapo y arrepentas. Están teniendo. ¿Ves cómo se queda? ¿Son los arco? No, no tengo ya. ¿Ves cómo se queda? ¿Son los arco? No me ha quedado la vea. No, pero no, no te vayas. Sí, no vienen todos, tío. Coge venda. La cosa de arco viene este venda. No tiene. Algunos sí. Última venda. No, no. No, 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 no. Déjame oír. Déjame oír. Hijo de puta. Sí, tiene un arco, Jordan. Pero mira, es que le va muy lagueado. Es que me va con mucho puto lag, tío. Hola, Juanjo. En serio, odio este puto lag, de verdad. ¿Qué coño le pasa al juego? Tengo... ¿Puedes crearte vendas alguna forma? Sí, sí, sí. ¿Crearlas? Bueno, sí, sí, sí. En verdad, no, porque no tengo nada. ¿Puedes harapos? No me hay harapos. No tengo harapos. No tengo vendas. No tengo nada. Solo tengo comida. Bueno, Lemostop. Ah, no, Lemostop no me cura. Estimador Fénix, sí. Me acabo de acordar. Ah, bueno, bueno. Pobre, por favor. Ponlos todos ahí. Anda, mira. Mira si tenías ahí pa' acumular. Yo no me acordaba. No, Juanjo. Like. Like por Juan. Like y me suscribo a... Ah, no, pero esto es que pasa que él decía que el Nightbook no hablaba con Juan. Pues mira, ya te tienen de seis cejas. Juanjo, tienes razón. Lo he hecho hoy porque tenía que dar resultados de los cinco ganadores que todavía falta uno. Vale. Pero va con mucho ala. Así que... Es lo que hay, tío. Yo... Juanjo, lo veré, lo veré. Te lo prometo. Si no, en el móvil, en el PC... Sí, lo he descargado. Lo he descargado, por cierto. Antes de empezar el directo me he descargado el juego en el PC. Sí. Voy a mostrarlo a ver qué tal. Por lo primero voy a mirar qué tal. Claro. Qué bueno, buenísimo, buenísimo. Me ha encantado. Me ha encantado. Vale. Sé que están ahí los pesados de turno, ¿vale? Está terminado. Hemos cabrado a su jefe. ¿Cómo que su jefe? 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 ¿Qué dices? ¿Mirá la pos? ¿Ay, no? ¿Por qué no me cabe todo? ¿Y con eso de que te quedas de arma los mapas? No. Pero a lo mejor si mato al jefe. ¿Cómo que su jefe? Con eso de arma los mapas. Vamos a ver cuántos son. Y mirarlas. Es que mirarlas. Es que mirarlas. Tengo que ir pegadito aquí. Por si tengo que cubrir. ¿Qué? 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 ¿Eso? ¿Pero cuántos son? ¿Una convención de cuántos? ¿Muorten o adheridos? ¿Prohibido o no? Ya, ya. Pero me estoy un poco ocupada. ¡La antorcha! ¡La antorcha! ¡La antorcha! ¡La antorcha, gente! ¡La antorcha! Vale. Gracias, Yoki. Eres un máquina. Gracias. Gracias, Yoki. No sé qué has hecho, pero gracias. Eres muy grande. ¿Se ha ido? No pasa nada. Ganaremos una batalla. Por ti, por todos. Vale, vale. ¡Uff! De mi parte, Romy, me saludas a la antorcha. Javier, de tu parte le vamos a partir la cara a la antorcha. ¡Toma ya! ¡Hostia! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No hemos podido! ¡Hala! A tomar por culo. Gracias, señora. Viene cajitas, eh. Viene cajitas, eh. Viene cajitas. Vamos hoy a dar el quinto ganador y a abrir las cajitas. Ah, no. Que es que ahora tengo que ir cogiendo las fichitas esto. En ese momento se le sintió el verdadero este poco. Que grande eres, Alex Omon, de verdad. Por eso eres mi amigo favorito. Gracias. Mira, voy cogiendo esta cosa. Juan, pero que no hay f, Juan. No digas eso, hombre. ¡No, Juan! Que ya se acabó, ya no hay f. Te coge todas las chapas, dice yo, ¿no? Y... Estico haciéndolo todo. Estaban los clientes... Vale, este. Sí, en ello estoy. Seguía por aquí a Dramanage. Uy, ¿esto qué es? Ah, ahorita lo que voy a hacer. Espérate, por aquí hay más gente. Ese es por Juan. Hay que cagada... No pasa nada, la he quitado rápido. Tío, hay más para aquí, ¿verdad? Ponlo en automático, te dice. Ay, cógelo, porfa. Que le digo. Que estoy en el baño. No le puedes a la madre si no quieres sentir verdadero. Ahora vengo, gente. Vale, gente, ¿qué hago? ¿Las cambio? ¿O se las doy al buen hombre este que dice que ha luchado con nosotros y no ha luchado una mierda? No, 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 Jordan. No, no hace falta. Porque ya lo dejaste en los comentarios. Ni tú, ni nadie. Tiene que pasarme nada porque ya los tengo. ¿Vale? ¿Qué hago? Díganme, por favor, antes de seguir. Díganme qué hago. Oye, sí, ¿qué coño era? Es que estaba por detrás. Qué susto. Bueno, pues nada, Slayer, a darle fuerte a... no sé qué juego es. Eh, tengo 30. 30 chapitas tengo, al parecer. ¿Qué hago? ¿Las tengo que cambiar por esto o tengo que hablar con este hombre? Ah, vale. A ver. Es que va con un lag terrible. Nada, Juan, muchísimas gracias por ser despía, por estar aquí presente, por pelearte con el Nightbot. Muchas gracias. Y nada, un besazo enorme y hasta el próximo directo. Y si no, pues nos vemos por el directo dos temas. Comprar una de las chapas dobles, vale, 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 vale. Tengo que ir aquí, entonces. Tengo que cambiarlas para chapas dobles, ¿no? No supongo, sí. Uy, uy. Vale. Y ahora vengo con este hombre y no tengo chapas. Ah, no tengo chapas. ¿Y para qué se suponía que eran las chapas dobles? Bueno, las guardo entonces. Oh, no sé qué había que hacer con ellas. Tengo siete chapas dobles y dos de estas. Bueno, no pasa nada, señor comerciante de aquí. Se acabó mi... Bueno, espérate. No, aquí nada. Es que se me laga un montón. ¿Qué conejo? Ah, vale. Vale, mira, aquí tenía vendas. Y yo, como vine corriendo, no las cogí. Vale, vale. Bueno, voy a... Nada, aquí no hay nada. Pensé que habría alguien, pero no. Bueno, no pasa nada. Mañana, pues, a ver, eh... Alex, no lo sé. Lo diremos por el disco, ¿vale? Porque es que en verdad no tengo ni idea. Sinceramente. Habrá que hablar con la gente a ver si hacemos un... Vamos a... Si no es en directo, por lo menos grabarlo. Vale, pues yo las he cambiado. No tenía ni idea que había que hacer. Qué mal. Venga, vamos a ir caminando a la base y invitamos el quinto ganador. Ya lo he recogido. A ver... A ver... Aquí. Venga. Vamos a buscar a Xantal. A ver dónde está. Aquí. Venga. Ahora, que he tragado. Joder, me asfixio. ¿Te quedaba por recibir un premio? Pues dime por privado, por Instagram o por disco, por donde quieras, dime cuál es. Y yo se lo comento. Es verdad, Mabel, y tienes razón. Porque me da hambre. En serio, me da mucha hambre. No sé por qué. Será la hora también, eh. Es que no he merendado. Realmente, yo tampoco almorcé. Bueno, gente. A ver, venga. Quinto y último ganador de este pedazo de sorteo. Mucha, mucha, mucha suerte a todos. Y, sobre todo, muchas gracias a todos por participar. Son personas bellísimas, bellísimas. De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos allá. Felicidades, Jesús Medina. Muchas felicidades. Eres el quinto y último ganador del sorteo de YouTube. Te voy a copiar el nombre y te voy a poner aquí. Joder, tematicio, tío. Hola. Dios mío, nunca coman y hablen a la vez porque pueden morir. Como ha pasado a mí. Aquí te pongo, Jesús Medina. Hola. Ya tenemos a los cinco ganadores del sorteo de YouTube. Ojo. Bueno. Muchas felicidades al Pavo Jordan, a Mario Alberto López, a Corsa Capitan, a Chantal Dra y a Jesús Medina. Muchas felicidades a los cinco. Y muchas, muchas, muchas gracias a todos. En serio, o sea, es que no he parado de poner nombres porque cada vez son más los que participan. Ahora, ya saben que si no han visto su nombre, alguien es porque han hecho trampitas, han puesto su ID muchas veces y no. ¿Vale? No. Se castiga pues no poniéndolo en el sorteo. Lo siento del alma. ¡Hola! ¡Suli Medina! Te ha tocado. ¿Quién eres? ¿Quién es tu nombre de esos cinco? ¿Quién eres? Dímelo, porfa. Ya saben, no me tienen que dar nada. Nada, tengo sus ideas en los comentarios. Así que nada, a esperar a que les toque. A que les toque, me refiero a que vaya. Y por favor, por favor. Si recibes el regalito, porfa, si lo tienes que usar o lo que sea, etiquétame, hazle un screenshot a la pantalla de tu móvil. Y etiquétame en Instagram. Lo puedes subir a tu Instagram para que lo pueda ver, porque si no, no me entero. Y si no, le haces una captura también y me lo mandas por privado. Porque si no sé quién eres en Instagram, pues no voy a poder ver tu story si lo vas a publicar en Stories. Así que si me etiquetas, avísame, porfa. Pon un mensaje directo. Y así me paso y lo comparto. Hostia, qué susto me han dado. Pues muchísimas felicidades, Jesús Medina o Azul y Medina. ¡Muchas felicidades! Porque eres el quinto ganador, de verdad. ¡Muchas felicidades! ¡Lo has comido! ¡Qué susto! Mira, aquí tenemos a uno de los ganadores. ¡Oh! Azul y Medina, ha sido el quinto ganador. Y yo ya lo compito todo. Estoy cansado. Pues nada. Te han dicho a María y que por qué siempre estoy comiendo. ¿Quieren un bollito? No. 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 Pues nada. Se lo llega, tío. Treinta euros. No tengo. Quiero abrir las cajas. Así que voy a comer para tener energía, porfa. Mira. Me da perfecto. Me da para correr. Mira, podría haber llegado. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, gente. Los que estén viendo este resubido a YouTube. Es verdad que dos personas en directo ya saben que son ganadores. Pero para los otros tres que no lo han sabido. Bueno, pues ya saben que en este vídeo. ¡Felicidades a todos! Muchas gracias otra vez. Me repito, más que un disco rayado, pero es así. Muchas gracias a todos por participar, de verdad. Porque sin ustedes, pues esto no sería posible, de verdad. Y eso es más de 930 en YouTube. O sea, fundimos a mil. Me... No sé. No sé. No sé lo que me va a pasar. Joder. Venga, vamos a abrir las cajitas. Porfa. Me va a quedar un vídeo súper largo. De hecho, no pienso ni editarlo. Fíjate. No pienso ni editarlo. Lo siento por la gente que tenga que ver este vídeo. Ya saben que en la cajita de descripción estarán justo los minutos donde digo a los ganadores. ¿Vale? Así que no pasa nada. Si no te quieres pasar para ver si has sido ganador, pues ya sabes. Pero... No pienso editarlo porque ha estado súper bien. Me lo he pasado súper bien. De verdad. ¿Me he reído? Sí. Con la ósea que le da a Monkey. ¿Por aquí? ¿También me duele? ¿También me duele? ¿También me duele? Ah, cuay. Pensé que era por aquí. Uy, espérate. Me clavaste la gafa aquí. Perdona. Ya saben, gente. Si canjean un mensaje con 100 bits, pueden elegir la canción para el próximo baile. Que no tiene que ser suscríbete, ¿vale? Puede ser otra. Voy a dejar esto por aquí. A ver. Qué bonito. 50 seguidores. Qué bonito. Ole por todo lo que se han pasado a seguir a Monkey. Porque son personas maravillosas, bellas, hermosas, todo. ¿Vale? Todo. Me he puesto nerviosa. TCLH para todo. Y SPT para todo. Sí. Uy. Que si no, no puedo hablar. Hay que poner la cámara aquí. Sí, hay que hacer algo. Está claro. Uy, espérate. Creo que me hacía falta el pegamento. Ya tenemos mesa. Me lo va a llevar. Creo que sí. Poder. No, no, pero el pegamento. Que no quiero. Hay que poner el pegamento. Aquí. Si me lo dices a mí. Es esto. Monkey the cloud. Eso te va a decir. Ponlo. Busca mi nombre en Twitch. Y desaturé yo. Sí. O pincha sobre su nombre. Y ya puede seguirle. ¡Ah! ¡Tenemos mesas de descodificación! ¡No me lo puedo creer! ¡Todo está pasando hoy! ¡Madre mía! Y en mi nombre ya no tienen esto. Buenas de sabor. Buenísima. Me falta el celospar solamente. Yo tendría ya todo. Un año para conseguirlo. ¡Ay! ¿Me puedes encenderlo? Si no me estoy quedando aquí ciega. Misión completada. Vale. Bueno, nada. Eso se meterá a una cosilla que quería yo hacer. Vale. Vamos a abrir las cajas. Porfa. Hoy. Si puede ser. Vamos que no le he dado. También puede ser. Vale. Vamos a cogerlas y vamos a abrirlas. Tenemos una pista. Bueno. Sabrá que verlo. Es como si fuera una amenaza. ¿Sabes? Sabrá que verlo. Vamos a ver qué nos dan. Por aquí. ¡Uh! Mira. Papitas y trigo. A ver esta. ¡La papita! ¡La papita! ¡Hala! ¡Toma ya! Y esta por último. A ver qué nos dan. Una emisión nueva. Ahora hay que ver qué emisiones. ¡Oh! ¡Estoy quemado de carne! ¡Madre mía! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Sí! ¿Quieres? Soy yo. Soy yo. Monkey de clave. Maverie es el otro mono. Sí. Maverie es el honrado. El honrado. ¡Guau! Mira. Mira cómo está esto lleno de cajas. ¿Estás fijado? Se me ha abogado ahí. Solo me queda. Vale, gente. Solo me queda un solo Spark. Yo tendría esta mesa. ¿Qué? Y aquí tenemos la bici, gente. ¡Tenemos la bici! ¡No me puedo creer! De verdad. Hoy ha sido posible todo esto. De verdad. Todo. Todo, 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 todo. Pues nada, gente. Nada. Me despido por aquí ya. ¿Vale? Ha sido un directo. Ha estado súper bien. Me ha pasado increíble. Me he reído con el golpe que le ha dado a Monkey. A mí eso no me hizo mucha gracia. No, eso no era más. Y me ha encantado hacer este sorteo así. La verdad que creo que la próxima vez también lo haré así. Porque me ha encantado ver como por lo menos dos de las cinco personas que se han llevado han estado aquí presentes y se han ilusionado. Porque, de verdad, es que me encanta, me encanta. Si pudiera, haría sorteo todos los días de todo. Sinceramente. Me alegra muchísimo más que Monkey haya llegado ya a los cincuenta. Perdónate de otra vez. Y gracias a ustedes, en gran parte gracias a ustedes porque son maravillosos. De verdad, muchísimas gracias. Ya están ahí. Ya están pasando ustedes porque mañana seguramente tendrán que bailar. Suscríbete. O sea, por favor, gente, estén ahí pendientes. Y nada, que un besazo enorme a todos. Que muchas gracias por estar aquí siempre, tanto en Twitch como en YouTube. Y chao.